Y yo voy a ir aquí al auto beca Ajá, ya estoy preparada Necesito ponerme hau zhao ¿Ve? Me dijo coco chico Hola menines, ¿cómo están? El día de hoy Amigos, voy de camino a nuestro restaurante Voy a ir a beca Y bueno, como ustedes vieron, sí, vamos a estar comiendo Con órdenes que sean menos de 30 minutos O de 30 minutos exactos, podría ser Y mucho gusto, mi nombre es Chiqui Bienvenidos al canal de Coco Chiqui Y empecemos con este video Desde ya cobran los 30 minutos, amigos Tengo que llegar ahí, pedir y tener mi comida Dentro de esos 30 minutos ¿Ustedes creen que lo... Son los 10.58 O sea, yo quiero ir por desayuno Entonces no sé si lo vaya a lograr o no Porque yo quiero desayuno demasiado Y los desayunos terminan dentro de 2 minutos O sea, es imposible hacerlo, Chiqui Porque llego ahí como en unos 10 minutos Verdad, creo, ¿verdad? Así que, amigos, esperemos que esto nos salga bien Y de que así podamos comer desayuno Tener un delicioso desayuno Por favor, recen por mí Y bueno, empecemos Amigos, me sorprendí demasiado de esta presa ¿Qué es esta presa? Por Dios, por amor a Dios ¿Por qué hay tantos carros aquí? Se me hizo tarde, amigos Sí, pero bueno Esperemos llegar sanos a salvo Y bueno, amigos, ahorita El tiempo son 18 minutos O sea, no les miento Y estoy aquí estacionada, ¿verdad? Es que tenía que... Aquí, 18 minutos 31 No sé si se ve Y yo voy a ir aquí al... Autobeca Autobeca, ajá Ya estoy preparada Necesito ponerme Y no sé cuál es lo que tengo que pedir O sea, sí sé lo que tengo que pedir O sea... O sea, quiero pedir... Quiero pedir algo de desayuno Y si no hay, pues lo que tenga Y que cumplan esos 18 minutos Así que... ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! Crucemos los deditos De que todo suceda bien Bueno, here we go, chegui Babadosh Tengo tanto tiempo de no hacer esto Ojalá ya desayuno Por favor, no lo quiten Ya lo quitaron De aquí Hola, buenas Buenos días, bienvenido A ti se va aquí Cuando buscas nenas Gracias ¿Tienen desayuno? ¿Tienes vuelta? ¿Tienen desayuno? No, bueno Ya se acabó Correcto Entonces me das... Lo más nuevo que tienen Es el pool park Correcto ¿Me das uno, por favor? ¿En cómo? No, solo Solo está dos por uno No hay problema ¿Cómo? Solo está dos por uno No hay problema Está bien Y me das aros de cebolla, por favor ¿Pequeños, medianos o grandes? Medianos ¿Algo más con gusto? Solamente ¿Te gusta de dos? Gracias Gracias Ya corría el tiempo, amigas Hola, buenas Sí, de ahí 5,000, 7,000 No tiene paradas en contacto Pero a veces funciona, a veces no Eso no se puede No, si gusta, retíralo Entonces para poner lo que lo vas a intentar ¿No la lees? No Muchas gracias 5,700 Ok, veamos cuánto me faltan, amigos 13 minutos 42 Si ustedes creen que... Aquí retiro Una vez había hecho un vlog de cuarentena, ¿verdad? Y tenía las mascarillas y no me dejó monetizarlo Hasta la situación No sé si cuando ya aparezcan con mascarilla en este video también me lo vaya a quitar Yo quería desayuno, ¿no? 12 minutos 16, todavía hay tiempo, che Lo raro es que Burger King no utiliza guantes O sea, lo agarran así Pero bueno, supongo que se lava la mano, si eso es mi orden Bueno, entonces, ¿cuáles son buenos aros grandes? Sí, muchas gracias Hasta luego Minuto 11, 33 ¿Será que me estaciona aquí? Ya fui a recoger mi orden, como ustedes vieron Pull pork A mi novio le encanta pull pork Bueno, no sé si le encanta Pero a él lo que le encanta son las hamburguesas Entonces todo bien Hoy vamos a estar comiendo pura comida chatarra, amigos Mira, es que vi un video de mukbang y habían aros de cebolla Entonces ella estaba comiendo aros de cebolla Yo... Yo, qué rico, yo quiero Era de noche Ayer, ayer o anteayer Que no me gustan esos guantes Es que tienen falco Esta nueva hamburguesa que es el pull pork Yo creí como que iban a durar un poco más o así Pero muy bien, yo creo, ¿verdad? Yo vi a ella agarrando algo Yo creí que eran papas Pero no, es que son los aros de cebolla míos Porque es de la misma bolsa, amigos Tal vez lo haya tocado, pero... Super mancha que es de desayunar esto Uy, ya me estoy asando Dos por una por 4,450 Y los aros de cebolla medianos 250 En un total de... 5,700 colones Y bueno, eso no es nada de promoción A ningún restaurante Quiero hacer aros de cebolla ¿Cómo es que se hace esto? Esperen, no hay salsa Pero medio salsa, tomate y mayonesa Los cupones de desayuno Esperen, ¿será que una vez pedí pull pork? No recuerdo, uno de los retos yo creo que pedí pull pork Y se me dio a mi novio Qué calor, enciende el aire No sé si ustedes lo escuchan o no, no sé lo siento Bueno, lo vamos a probar porque está calentito Ya, ahora sí, tiempo de cerrar el aire Yo no soy muy fan de las hamburguesas Prefiero la pizza Pero es algo raro porque a mi novio le encantan las hamburguesas Entonces, él pide y me da para probar Y sabe muy bien, amigos Esto huele rico Salsa barbacoa Miren nomás, qué delicia Carne mechada con mucha salsa barbacoa Uy, hay pepinillos Un, dos, tres, cheque y vamos Bueno, voy a tomar una post Bueno, ya tú sabes Mi mamá ama las hamburguesas también Es team hamburguesas Entonces, ma, para vos Un, dos, tres No sé por qué sentí que había queso Como que sentí que iba a jalar y el queso Pero no Wow, esto ha cambiado mis expectativas La verdad es que no me esperaba esto en una hamburguesa O sea, tan Está demasiado rica Bueno, yo no he probado las de Burger King Pan es como suavecito y crunchy La carne Las alas Estoy asando Porque vean, ando así súper mal, cheque Con un traje de astronauta Bueno, amigos, nos vemos en unos segunditos A la hora de nuestro almuerzo Vamos a ir a McDonald's Vamos a ver si logramos que nos den la orden Dentro de los 30 minutos En la tarde vamos a ir al barrio chino con mi novio A hacer unas cosas Y pues después vamos a ir a McDonald's, amigos Así que acompáñenme en Vámonos de una vez ¡Hola, amigos! Yo creo que voy a pedir... ¿Cómo se llama? Un pineapple pie ¿Pero tenés unos guantes? ¿O es el mismo? Solo tenés uno Está bien sucio, baby No ¿Pero te traes más? Entonces, vámonos Ah, no, aquí tengo uno, baby Ahorita vamos a ir a McDonald's Fuimos a comprar algunos cosas Y aquí tengo chanjina hecha, tapioca Vamos a ir a McDonald's Vamos a ver si nos logran dar la orden En menos de 30 minutos ¿Usted cree? Sí Bueno, ya De una vez ponemos el temporizador Y nos logran dar la orden En menos de 30 minutos Durante los 30 minutos Logramos comer Y si no, entonces no vamos a comer eso ¿Qué no vamos a comer? Los dos no vamos a comer Bueno, vamos a ver, amigos Empecemos ya Y amigos, ya puse el temporizador 28 minutos Estamos Bueno, está avanzando un poco más Un poco de presa Bueno, ahorita les cuento que son las 2 y 49 Este va a ser nuestro almuerzo Estoy viendo que hay presa O sea, hay gente que está saliendo Mucha gente ¿Alguien hoy no va a comer McDonald's? Uy, no, trajimos el Lysol En la casa lo desinfectamos ¿Quién llega a la casa para comerlo o en el carro? No, una vez que tengamos la orden Debe de ser antes de 30 minutos Ahorita vamos 26 minutos Imagínense Y si McDonald's tiene una fila No vamos a comer McDonald's Vamos a ver ¿Qué promociones hay? Eso es lo que quiere ver Bueno, aquí hay muchos cupones de McDonald's Que están las 6 piezas de pollo MacCrispy No hay nadie No hay nadie Wow, hemos arribado, amigos Aquí está la cosa No hay nadie Nos salvamos Vea qué rico eso Así hay alguien Ahí hay alguien Vea cuál quiere Está bien, gracias Quiero mi pineapple pie Apple pie Pineapple pie Muy bien Ya sabemos qué pedir Yo quise actualizar mi orden Y voy a pedir un pollo Un pedazo de pollo Y el apple pie Vamos a ver cuántos minutos llevamos Claro, con papel te pedí agrandado Agrandado, porfa Claro, con Coca-Cola todavía Coca-Cola cero Y me das 3 piezas de pollo ¿En cuánto las quieres? No, solo las piezas Todas las piezas Que sea muslo, porfa Las 3 No, 2 Y me das un apple pie Pineapple No, pineapple De piña, porfa Vea, ¿no quieres uno de manzana? No Y me das dos bolsitas de nuggets ¿Algo más, caballero? No, nada más, mucho de garnish Uy, ese pollo bacon crispy o grill Se ve delicioso, ¿verdad, Vea? No Sí, se ve rico O sea, lo que no me gusta Los drive-thru's Uy, Vea, hay que pagar Gracias Ve, me dijo Coco Chico Bueno, amigos El guarda me acaba de llamar Me interrumpió este video Ok, ya nos llegó esto Aquí estamos Tan rápido What, what, what Esto fue súper rápido, amigos En 19 minutos En 10 minutos ya tuvimos esta comida No creí que esto fuera tan rápido Porque aquella vez que nosotros pedimos pineapple pie Duraron bastante Duraron como 15 minutos en darnos la orden O sea, nos tuvimos que estacionar Para esperar la orden No sé, seguro porque era muy de noche Pero ahorita, súper rápido, amigos Ni tuvimos que esperar nada Así que hoy vamos a comer esto O será que me lo pusieron mal De manzana Bueno, amigos Bueno, amigos Hemos llegado a la casa Como ustedes vieron No sé por qué Hice pastel de manzana Será de manzana Tenemos que probarlo Papito Ok, ya están un poco Frías ¿Estás listo? Mi novio Hace días Estaba antojado De pollo de McDonald's Pero yo Es un pollo normal Pero ahora que lo pruebo Wow, es súper condimentado ¿Verdad? Un buen sabor Bueno, amigos Nos vemos cuando pruebe el pie Amigos, vamos a ver Si es de manzana Con razón lo hicieron rápido Si es de manzana Y amigos Ya terminamos de comer Vamos a ver Que cenamos Amiguin Es muy probable Que vaya a pedir De una aplicación De delivery Para que me lo entreguen En la casita Y ahí sí sería todo un reto Para ver si me entregan La comida a tiempo o no Porque estoy muy segura Que no me lo van a entregar Dentro de 30 minutos Es un poco difícil, ¿cierto? Si no me llega la comida Dentro de 30 minutos Me voy a morir de hambre Ya es mucho más tarde Es la hora de nuestra cena ¿Y qué vamos a hacer, Cheki? Vamos a pedir De un restaurante local Se nos antojó Un poco de shawarma Entonces vamos a pedir esto Bueno, amigos Inmediatamente Voy a poner Ordenar Lo envío ¿Qué pasó? Hay un error De nuevo, Cheki Toma dos Dice que la orden Está recibida, amigos ¿En cuánto tiempo llega? Dice que aproximadamente En 35 a 40 minutos Orden recibida Y que pronto Va a ser confirmada Bueno, amigos Vamos a ver ¿Qué tal nos va? Ah, bueno Dice que el restaurante Ya está preparando mi orden ¿Ustedes creen que sí Llegué puntual O no llegué puntual? Usar los dedos De que sí podamos cenar, amigos Bueno, yo en este caso Porque mi novio Ni mi hermano Van a jugar a esta cosa De no comer También le quiero mostrar Uno de esos clips Que me sucedió El día de ayer El día del cumpleaños De mi hermano Que empecé a hacer este reto Pero todo salió mal Sigamos viéndolo A ver Bueno, amigos Les comento un poco Dice que la orden Llega en 3 y 45 pm Amiguinas Ahorita llevamos 17.50 Dice que se está preparando La orden Aquí está Por Dios Amigos Como ustedes escucharon Me sonó la alarma Bueno, amiguinas ¿Qué les pareció eso? Era algo extraño Y ya era muy tarde Como para ir a salir Y bla, bla, bla Y pues yo me tengo que ir A borrar datos de mi cámara Porque ya no tiene memoria Por mientras Les voy a decir que Me siguen en mi Instagram Aquí Que posteo bastante cosas Muchas cosas día a día Como también mi TikTok Que ya mismo voy a subir video Mientras hago eso, amigos Nos vemos en unos segunditos Mientras estaba editando Mi video de TikTok Me aparece que La persona ya fue al restaurante Y está recogiendo el producto Y que ya mismo viene para acá Estamos en minuto 19 Nos vemos en unos segundos A ver qué más notificación Voy a tener Y pues voy a seguir Editando mi TikTok Con voiceover Amigos Otra actualización Faltan 12 minutos más menos Y pues Mi amigo Me ha llegado ¿Quién sabe a qué hora va a llegar? Es que no sé Porque se va como A la dirección opuesta A mi casa No entiendo Ya se actualizó Ya viene, amigos Ya viene Bueno, ya vengo Ya lo desinfecté totalmente Con Lysol Y bueno Lo vamos a sacar de aquí, amigos Me van a lavar las manos Llegó Y nos hizo falta 7 minutos 20 segundos El muchacho vino en carro Primera vez que me llegan Antes de la media hora Wow Eso es súper sorprendente, amigos Queridos amigos Vean Nos hizo falta 5 minutos Y 50 segundos En comparación con Con el pedido de sushi Que ustedes vieron Vean Aquí están mis pedidos Sí Todo para mí Todo para mí Ya lo vamos a empezar a comer Con tiempo de sobra Vean ¿Cuál es el suyo? Vean Este postre Adivine cuánto me costó Y el chimón ¿Qué? Aquí no dicen ninguna señas No te cuja ¿Qué es esto? ¿Pollo o carne? Ese era pollo, babe Ese era pollo, sí Ok, otra vez Un, dos, tres Esto se era oscuro Oh, hay pala Que al menos ellos Sí hacen esta parte De la tortilla Y me parece muy bien Y bueno, amigos Yo voy a terminarme De comer esto Mientras veamos Una película de nuevo Nos vemos en unos segunditos Y voilà Bueno, amigos Muchísimas gracias Por tanto apoyo Por tanto cariño Se me están quemando Pues quiero demasiado Muchísimas gracias Por todos sus mensajes Tan lindos Que me envían por Instagram Quiero mandarles saluditos A esas personas Que comentaron Mi última foto de Instagram A esta 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 Un besote Y un abrazo gigante Para todos ustedes Y Se me quema de nuevo Darles saluditos A esas personas de YouTube Que son los primeros En comentar A la vez que yo suba video Un besote Y un abrazo gigante Para todos ustedes Así es, amigos Muchísimas gracias Y si vos querés Un saludito Lo que tenés que hacer Es comentarme En mi última foto De Instagram Este emoji Aquí está Y bueno, amigos Me entretuve demasiado Haciendo este video Me gustó bastante Si vos querés Un video parecido O similar a este Por favor comentarlo abajo Dale like al video Y comentame Que otro video más Te gustaría ver Porque yo sé Que a ustedes Porque yo sé Que a ustedes Les encanta Este tipo de videos De ir al drive-thru O sea, ir al autoservicio Y bla, bla, bla Bueno, amigos Yo sabía No hay que ser triste ¿Por qué? Porque vida solo hay uno Así que vívelo, vívelo, vívelo Vívelo, vívelo Estoy saliendo ya Chao Nos vemos Chau Chau